Eh, muy buenas a todos. Yo soy Garo de Kandari, o que sé que sé. Antes de empezar con este fabuloso vídeo, os voy a informar de algunos cambios que voy a hacer en este canal. Sí, en este canal. Bueno, pero antes de informar de estos cambios, a pesar de que no le importa ninguna mierda lo que voy a decir ahora, por favor, salta en el minuto que ahora mismo muestro en la pantalla. Sí, es el minuto. Eh, ¿por qué no aparece el minuto? Ahí está. Bueno, el primer cambio que voy a hacer en este canal es quitar mi cara en los temples. Y... Sí, salen los temples, salen los temples. Sí, esa es una cara. Sí, ese soy yo. Sí, soy Kino. Sí, me lo he dicho muchas veces. Bueno, y me voy a centrar en comentar mejor. Ya sé que comento tan mal como un vómito de perro. Bueno, los vómitos de perro son malos, ¿no? Bueno, no soy una fiesta con el perro, eh. Bueno, ahora lo segundo es que voy a subir todo el domingo un vídeo al menos. Al menos un vídeo. Puede ser el serie de Dragon Ball o de serie. Bueno, no tiene obligatoria, no. No obligatoriamente tiene que ser un serie, claro. Pero pensar en subir vídeo más fresco a este canal. Sí, fresco. Como el sushi. Bueno, algún sushi no está fresco. Pero ya me entiendes. Y... Ya está. Eso es todo. Así que empecemos con este tan fabuloso y suculento vídeo. Y empecemos con este... Capitulo de Dragon Ball X Novers 2. Dime que hacía algo bien. Música Y... Muy buenas a todos. Yo soy Dragon Ball X Novers 2. Yo soy Dragon Ball X Novers 2. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Dragon Ball X Novers 2. Hoy saliremos con esto que hemos dejado en el capítulo anterior. Y como... Como lo estáis viendo. Ya tengo licencia de vuelo. Que conseguí. La última vez. No sé. Que estoy quitando un poco. Creo que estoy quitando un poco. Porque el micrófono lo tengo al tope. No sé si se oye bien. Pero después cuando empieza a pelear el juego ya no se oye. Bueno. El micrófono ya se oye. No se oye. Y como ya viste antes. En este tiempo no habrá cara. Pero seguiremos. Con el juego. Eh. Lo siento. Seguiremos. Con la historia. Eh. La historia cambia entre nuestro ojo. Y ahora Glooms ha desaparecido. Vale. 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 Vamos a buscar Glooms mejor. Me parece más ganante. Ajá. En el capítulo anterior. No sé. Pero vamos a buscar Glooms. En el capítulo anterior. No pasó nada. No, no, no. Se lo recordé en el capítulo anterior. Lo que yo. Eh. Pensé más feliz en a su hermano. Hoy. Gohan. Eh. ¿Qué hace Gohan con su brazo? Es extraño. No. Porque. Es que. Es que. O sea. Es que. Temporada. O sea. Es un futuro alternativo. Con que. Gohan. O sea. Con que. Había muerto. Pejeta había muerto. Y Gohan. Eh. Siguió entrenando sin su padre. Y llegó a su fase sin. Eh. Mira es Glooms. No, no, no. Gohan. No debe tener esos dos manos. O sea. Dos brazos. Lo había perdido. Con que. El 17 y 18. Pejeta había muerto también. Toku. Murió. Por un ataque de corazón. Dios. Esto fue un pack. Epiquísimo. En el anime. Pero no. Si no. Que quiere hacer. Espero que no lo mire. Joder. En el anime. Es más. Wow. Y se supone que este Glooms. Viene de ese. Viene de ese futuro alternativo. Se. Supone. Me habéis mentido. Glooms. No ha desaparecido. Está vivo. Te lo dije. Señores. Os lo dije. El viene. En ese temporada. O. Porque. Junge. Le va a crecer. Ahora. Es. LGT. Aunque. Prefiero. Más. Que este. Temporal. Que este. Temporal. Bueno. Ya lo manipulaste. Así que. Te importa. Manipularlo. Otra vez. Pero. Lo va a hacer. Que la apuesta. Mantenga. Vinque. Allora. Aegof 2020. Mathias. Hmm. Y. El вторπο. Vendré. Ya. No puedes cambiar el grupo. Drunks. No, no, no me mientas Ese sí es muy hipócrita Vale, vale, no has entendido Aparecer no has entendido ¿Seguro no me vas a seguir ni nada? ¡Vamos ya! Espero que no me quede una paliza Porque llevo tiempo sin jugar Bueno, tiempo tampoco Porque ya jugué Una partida Una partida con nuestro amigo Carlos Os dejaré el link Bajo la descripción Dios Juan no debe tener ese brazo Juan lo ha perdido Tampoco se necesita ¿Qué hace el número de Z ahí? No, no, esto no debe pasar Es el número de Z, ¿no? A cagarme Vale, no te voy Dios ¿Qué es el número de Z? Dios ¿Qué es el número de Z? ¿Qué es el número de Z de tamaño? Vamos, vamos Vamos a caer de aquí Vamos a caer de aquí No, no, no vengas Dios No, no No, no Vamos ¡Aprovecha! ¡Puño un dragón! ¡Puño un dragón! ¡Puño un dragón! ¡Toma! Lo siento por quitar ¿Por qué está lo que tienes? Dios ¿Cuándo cae el puño un dragón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo habéis visto? ¿Por qué mi personaje se quedó De esta forma? No No, no, no No puede ser Ah, sí Y ya que no es Super Saiyan Mirad Ey, ¿lo veis? Que no es Super Saiyan Bueno Ya lo habéis visto en los Capitán Que le voy a decir Que da igual Vale Aquí creo que Ah, nada Le he quitado todo la vida Creía que no se podía Pero el número 16 sabía en el pasado No me acuerdo ¡Mira! Dios ¿Por qué se me ha quitado el Super Saiyan En el 1 No se quitaba? No Le hagas daño A Goa Anda Goa Déjamelo a mí Dios Mira, tengo un poco de resistencia Tengo que Esperar un poco Vamos de resistencia Vamos de resistencia Bueno, a parecer que Goa Llega la vida Vamos, mira Deja en paz A nuestro pobre Goa Perdió su papa Perdió su No, su mama está viva Perdió su hermano Que nunca conoció Nada más Dios ¿Me está ganando una pagueza? ¿Es el de nivel 46? ¿Qué nivel es tú? Anda, no me cortes Sabía que Trunks iba a influir en esta historia Ah, que lo cambia Te lo apuesto, que lo cambia Este compa es como Guau Caio que jame ¿Por qué no te guí? ¿Por qué no te guí? ¿Por qué la esquiva? ¿Por qué la esquiva? ¿Eh? ¿Por qué la esquiva? ¡Ja! ¿Vas a chupar mi combo? No, no tengo que ir para dejarme Jameja, no me jodas Que cae una buena Pariza Dios Que voy a meter un combazo Que no será normal Ni normal Vamos a cargar un poco de aquí Dios, que me está ganando una pariza No, no, no Dios ¿Cómo es que fallo mi cansa super loca? No, no No, no No me viga, ¿no? Ah, da igual Pues ya no me creo que preocupar por la viga Toma Ahora Ahora Dios Le me guí que lleno con eso Pero Pero se le en pie Eso no cuenta Ah, sí, te tengo ahí Ah, no Se le vivo Eh, somos 3 saiyan y los 3 no podemos transformar en super saiyan Y yo puedo llegar a esta fase 3, así que no creo Figo, había caminado Dios Dios Grunks Debería estar muy notoropotento Ve a Gohan vivo Dios Mío No Grunks No puedes Se como que Sería Grunks Bueno, no sé exactamente Pero no puedes No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes Y no puedes cambiarlo Aunque lo vas a hacer, ¿no? ¿Tranx? ¿Tranx? Por favor ¡Tranx! ¡Tranx! No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes ¿Qué? Eso es ¿Pero quién es la Gohan que queremos? ¿Dónde queremos? Ya, seguramente que haya sido muy duro para Trunks No pasa nada Dios pobre Crunks, tenía que ver Tenía que ver algo allí hacia la muerte Sin... Sin poder evitarlo Ay, que triste Bueno, bueno, seguiremos Llego en patrulla de tiempo, no sé, ahora que toca Vamos a seguir un poco más y terminaremos de grabar este vídeo Creo que he comentado bastante en este vídeo, ¿no? Eh, eh, eh Espera, supongo que estos problemas de tiempo lo puedo hacer en cualquier momento, ¿no? Ya que viene tanta prisa Si puedo acercar ella cuanto yo quiera Ah, sí Towa tenía, eh, la molécula, o sea, el corazón, algo que sea eso De antiguo, de antiguo jefe malvado Bueno, bueno, vamos a ver, ah, qué pasará Dios, qué guz Ese, ese Grunks, qué pasará, tampoco está tan joven, ¿sabes? Pero es que hay un cambio de tiempo ¿Por qué ahí no le pasa nada? Dios mío, número 16 Sé que había derrotado Lo sé, un poquito Ay, madre Eh, tampoco es tan fuerte Caiga, caiga aquí, caiga aquí, caiga aquí Grunks, aguanta un poco, aguanta un poco que ahora voy Ahora voy Eh, no, quería hacer esto, muy bien Me ha salido, fabulosamente Uh, uh, puño de ladrón, puño de ladrón Dios, qué combo que he metido Dios, de verdad, cuánto quita el puño de ladrón Ay, por eso ese Grunk ha creado por nuestro Grandios Goku-san Anda, anda, déjate de pecar de aire Dios, ¿por qué sigue vivo? Yo soy de aquí una paliza, Clemento ¿Queda ese Supercell aquí? No, no, no Ah, no Ah, no Si, Grunks, tú caigas de Supercell No, Grunks Que aún eres débil Yo me caigas de Supercell Dios mío No me jodas ¿Qué me ha puesto? Lentitud No me jodas que me ha puesto lentitud Vamos a darte Un golpe Y aquí, otro golpe Y aquí, jame, jame, jame Dios, qué combazo Con voz Con, qué combo que Había metido, eh Qué combo que he metido Que déjale en paz a Juan Que le quejes en paz A Juan Dios, déjale el golpe fuerte Vamos a caer Y No te vayas, capullo Vamos a ver, vamos a ver Vamos, vamos Nos caes con por camo Le damos un golpe Otro Y, no, no hace falta que combinación Vamos a caer un poco de aquí Aunque hay que ir por ahí Y, lleno Ahora 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 Qué que crees, eh Por ser ser perfecto Me va a sacar miedo, eh Mira qué combo Mira qué golpe que estoy dando Mira, mira, mira Y que me he hecho un jame, 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 jame aquí mismo Que ha gustado, eh Que le ha gustado, eh Que le ha gustado, ¿no? Ni siquiera Kokoro hubiera caído tanto paliza Eh, eh Ni me has tocado ni casi, eh Mira Por respecto Que terminaré con un buen técnica final Me transformo en Super Saiyan 3 Y que terminaré con el puño de Aron Vale Se me Se me deja acabar Que con el puño de Aron Lo hago ahora Capullo Vamos, vamos, vamos Ay, habrás muerto a gusto, eh Dios Qué épico es el pose ¿No, chicos? Ahora tengo el 18 puntos por así, ¿no? Soy nivel 48 Bueno, ya maté a hacer Y cambié la historia Ahora, ¿qué hago? ¡Pero se lo he hecho todo yo! Que estudian número 16 ¡Mate a hacer! ¡Soy el putísimo amo! ¡Salve el mundo! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Le da? ¿Le da? ¿El mérito? ¿A Goku? Los alpeños ¡Ah! Me quedaron los albó a Goku Yo solo, yo solo protejo la historia Eh, gracias, eh, gracias Eh, mira, ahí tienes lunes No te preocupes Eh, no te preocupes Es difícil Afrontarse La muerte de un Ser querido Si, si lo entiendo 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 Tú cambiaste el pasado En el pasado Así que no creo que le importe cambiar mucho aún Ya Jugando con el tiempo es muy peligroso Ah, no pasa nada Es mi hobby Ah, no pasa nada Es mi hobby No pasa nada Chicos Jugamos un poco más Eh Cridin ofrece un clase especial en el que estricto empezaré Llamar No, 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 seguiré en la historia Seguimos una última historia Y en la camina de tiempo Camina de tiempo Llevamos 18 minutos grabando Nuevo récord Y eso es normal que gastamos mucho tiempo en cada historia Estoy comentando bien esta vez, ¿no? Es que no focalizo bien ¿Otra vez aquí? Ah, aquí es cuando muere, ¿no? Eh, eh ¿Qué ha pasado aquí? Cien por ciento de poder O mil por ciento Nunca moriré Qué bueno Dios Gohan es capaz de vencer a uno de ellos Pero no a los dos al mismo tiempo Es romano ¿Eh? ¿Por qué está oscuro si eso es lo que debería pasar? Y yo ahí vigilando Aún me, aunque me fijo La callejita es muy pequeñita, ¿no? Y eso que tiene más de mil años Así que no hay que fijarse por la apariencia Ay, pobre tronc Pobre tronc Pobre tronc Lo siento por citar Eso ha sido todo No me jodas No me jodas No me jodas Hemos visto un final que ya se sabía Anda, anda, ahora debería ser un poco más fácil Fácil no Ahora sí que saliremos con la historia Llevamos veinte minutos Que tampoco es tanto Que estoy comentando aquí Deliciosamente Sequecientos sesenta y siete ¡Eh! ¡Eh! Este C es nuevo En el En el uno no salía El uno no salía El perfecto y el cien por cien Joder Es la técnica más fácil de utilizar Según Krikin, claro No, en la serie no salía de uno en uno Eh, eso significa que ahora se confiere en el ser perfecto Ah, ya sé por qué Porque ha quitado la segunda fase que tiene el ser Y es que el ser lleva Eh Hace un ADN que Freezer ADN que Saiyan Y su ADN A7 le hace un Ser perfecto ¡Aj! Por dios Y si la suena así a los De primera Goku aún está en la cama con su corazón débil y no le dará tiempo a entrenar en la cabina de tiempo aunque no hará solo un día Dios mío, no, por favor Un problema solo es un gran problema Es mucho más fuerte Se supone que te podías vencer, ¿no? Porque en el super, me machacabas seguro porque llegabas a fase 2 No, en la serie también le había sabido Que puede, Goku le dio un golpe tan fuerte que lo escupió Ese es Goku Ego man se le da pena, pero ¿sabes cómo fallar? ¿Eh? ¿Kohan tiene novia en el futuro? No, no, no me acuerdo ¿Kohan tenía dos novia? ¿Una novia? Y nada más Lo que no entiendo es que ¿Cómo es que los Eren tiene tanto modo que casarse con unas multimillonarias? ¡Parececa con pulma! ¡Una de las personas más ricas! ¡De todo! ¡Gragon Ball! ¡Kohu con Chi-chi! Aunque no aparezcan, estaba fotrada Aquí aparezco yo Vale, hemos puesto un poco más atrás para que no nos alman Vamos por el número, eh, y el 18, no está, pues vamos por el 17 Vamos a agarre unos golpecitos que no te valen mucho, son golpes suaves, te lo juro ¿Dónde esto está sonando? No, no, soy tu peor pesadilla, joder, ¿por qué creo que me pongo un galón aquí? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es que tan herido? Si ni me dio casi ningún golpe Ahí está el 3rd, o célula, como lo quieres llamar En castellano creo que era célula Dios, un chí marino ¿Y el 17? Bueno, iremos por el 17 primero, que le queda poco vida Dios, ¿a quién estaba dando antes? Anda, que se ha hecho el start de nuestra parte Eh, joder, es que Sara no me lo vi entero Me cansaba que verlo Era un poco largo Vamos a agarre un buen combito Dios, qué combazo le estaba metiendo Dios, querré quitar toda la viga con ese combo Dios Vamos por célula Forma uno Me voy a matar con... ¿Picoro no? ¿Cómo que...? ¿Cómo... ¿Cómo moriste? ¿Picoro? ¿Picoro no? ¿Picoro no? ¿Picoro no? ¿Picoro no? Juegas un papel importante Pero si no han visto la serie, míralo Habrá más emoción que esta serie Joder, le metió un buen combo ahí Bien, bien, bien No, 16 Te deja de molestar, que yo pueda conquistar Tú no, yo sí Que yo puedo transformar en el Super Saiyajin Legendario No, no, cuidado Cuidado Bueno, eso pasaba en la historia Así que no importa mucho Así que... Eso es todo, amigo No, aún no Creo que aún no ha acabado Si sigues, seguimos Si no sigues, no seguimos Eh... Aparecemos, hemos terminado Pues fue muy fácil, ¿no? Hice mucha cosa Y eso que soy... Noob Lo siento por golpear Ya... 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 Bueno... Siempre tendréis tiempo para hacerlo Porque es que tenés tiempo Y limitado en esa cámara Si tú no has hecho nada Si os fijáis, este vídeo está a 1080p No como en otro vídeo que está... Ah... Se que tengo 20p Eh, mira, ahora está Cruz Así que no ha dicho que yo me vaya a descansar Sino... Antiguo Kaioshin, ¿no? ¡Que yo he hecho todo el trabajo! ¿Qué ha hecho ese antiguo Kaioshin? ¡Solo soy viejo! ¡Viejo! ¡Viejo! Eh, mira, el pico Eh... ¡Bien! Ya puedo volar en la ciudad Bueno... Así que nos despediremos Y... En... 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 No sé en dónde Eh... En... Esta isla Bueno, isla... 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 Montaña... O sea... Monta... Os despide... En esta montaña Uy... Uy... Bueno... Eh... Eso es todo amigos Si les gustó este vídeo Y... Como comento Y por mi carisma Que he... He mostrado hoy Suscríbete a este canal Yo soy... Gregorichangari O... Y recomienda mi canal Para tus amigos Que... Que... Que no son gente Eso... Que no son gente Nos veremos En el siguiente capítulo Y seguiremos Con este Historia De...